Y es un día de cocina amigos, estamos cocinando ahora pilete, pilete, aquí puedes observar Friendo un poquito de carne de cerdo, creo que es cerdo, sí Aquí tenemos arrocito y aquí tenemos algo que se llama mote, mote Que es parecido al maíz, eso es lo que voy a comer hoy Y para acompañar esto le voy a poner un vinito con portillo rioja Ese vinito y si se termina ese vinito pues agarramos este Y eso es la comida que voy a consumir hoy, espero que os guste y que Dios siempre le siga metisiendo No olvidaros de estar siempre feliz, contento, entusiasmado, con energía, con fuerza, con motivación Porque la vida son 4 días y todos estos días ya se han esfumado, se han ido, se han desaparecido Así que vamos a disfrutar la comida, vamos a disfrutar el desayuno, vamos a disfrutar el almuerzo Vamos a disfrutar y a reír cada instante porque la vida son 4 días y todos estos días ya se han ido Así que adelante campeón, campeones, feliz día y os quiero mucho Chau Chau